Música Quiero que seas una guapa porque vamos a salir Y maquírate la cara para que te veas feliz Porque tú estás bien feliz, que hay alguna cruz a mí Tanto que a tu pecado, no te cuides tu destino Porque te voy a llevar con tu amarte, porque no soporto, no te engaño más Tú creíste que no iba a esperarme, y a veces que todo te ha salido mal Y yo quiero que tanto, y el amado que me das Y no me verás borracho, ni tampoco eres llorar No te pongas a llorar, se te puede maltratar Tu maquírate precioso, y te vas a ver muy mal Porque te voy a llevar con tu amarte, porque no soporto, no te engaño más Tú creíste que no iba a esperarme, y a veces que todo te ha salido mal Y yo quiero que tanto, y el amado que me das Y no me verás borracho, ni tampoco eres llorar Y no es por favor Corazones rotos, van quedando por ahí Corazones rotos, que no quieren ir a vivir Corazones rotos, llenos de dolor Corazones rotos, de desilusión Aposté y perdí Esa es la verdad Entregué cariño Y mis ansias de amar Todo fue tan bello Todo fue tan bello, como imaginar Que alguien como tú, que alguien como tú Me hiciera tanto mal Corazones rotos, y yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos, en mi soledad Todo fue tan bello, que a pensar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto, te volverá a amar Corazones rotos Corazones rotos, y yo los vi llorar Corazones rotos, y yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos, en mi soledad Todo fue tan bello, que a pensar de todo Si tú me lo pides, mi corazón roto Te volverá a amar Y yo lo pides, mi corazón roto, que a pensar de todo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Corazón de Dios, quiero ser amor, Corazón de Dios, quiero ser ilusión. ¿Cómo lo dicen? 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 ¿Cómo? ¿Cómo lo dicen? 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 ¿Cómo? ¿Cómo lo dicen? 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 ¿Para no es lo dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo soy el honor. Es el amor. Loа guay. Loan, glique. Hay cosas. ¡Gracias! 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 En 1911 voy a explicarles muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Fue en jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballo y perdieron su dinero Fue un domingo de luna el que la mechia prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy crea de correloj Isidro Pérez decía, déjalo ya por el amor Pues así nos convendría por Dios que no digo más Mariano Pérez decía, nos pegaron a la mala Si hubieran hablado al derecho, otro gallo les cantará Isidro caído pa'l sur, pa'l norte caído Jesús María no para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela palomas querido Dí al padre de los peces que aquí terminó su vida Dí al padre de los peces que aquí terminó su vida Yes pensamos por la pentadera, vuela paloma Dí al madre de los peces que aquí están est?? Leyta bien, gracias por ver el arcabón Madero de los peces que aquí tenemos Paradise tomamos el nariz ¿Hou buen tramo? Yo ya estaba detivo, be left dispensando En resumen hacia ella me Eso es lo único, va antes Abó, menos super towards mi Arena 2. I feel feliz como desistencia Hay tardes que Pascal, tenés que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!